A ti te amamos y te amaremos hasta la eternidad. El motivo de esta celebración es el deseo de desagraviar a la Virgen María, nuestra Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora del Socavón, por las ofensas blasfemas que se han hecho días atrás. Una libertad de expresión mal atendida no puede justificar esta falta, esta ofensa, esta falta del debido respeto a los demás y particularmente a la santidad de la Madre de Dios. Estos pobres cintas Respetamos que es artista, como orureños respetamos, pero que haya tomado la imagen de la Virgen, eso jamás creo que vamos a perdonar. Hay un Dios y tenemos nuestra mamita, serán ellos quienes la perdonen. La imagen que han lanzado no es proficio para nuestra ciudad, mata el espíritu, la conciencia de toda la gente que cree en Dios. Muchas personas no entienden el arte. En Bolivia hay una falta de apreciación del arte y también de visualizar la imagen, que eso afecta. Y aparte que lamentablemente hay una mentalidad cerrada. Otros te dicen, si tienes toda la verdad, lo has manifestado en ese dibujo, porque has mostrado la realidad que la sociedad no quiere ver. Porque casi en la mayoría de las fiestas que tiene Bolivia siempre hay violaciones, hay acoso, hay feminicidios, hay pérdidas de niños, robos y esto por los excesos del alcohol. Gracias.